Ahora, graba, graba, acción, una vez más, más rápido, la seguida, más rápido, te cago ahora, te digo, ahora, acción, me traicionaba, vamos Román, hay un poquito para mí, no te sientes Román, vamos Román, no hay un poquito para mí, 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 ¿No hay un piqueto para mí? Puedes la cortar, vosotros. Dicen que lo agarré bajo. Orden en la cara, por favor. La obsesión por el físico perfecto provoca daños físicos y psicológicos masivos. Señor. Miren, yo quiero ser sincero con ustedes. Como que me llamo Gabriel David Medina. Para mí esto es un baldazo de agua fría. ¿En verano o en invierno? No es lo mismo. En otoño. Sí. ¿Hiciste el bar mitzvah? Sí, 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 sí. No. ¿Vos sos judío judío, no? Sí. ¿Hiciste el bar mitzvah? Sí, sí, sí. Leí la Torah, todo. ¿Y sos circunciso? Sí, conciso. ¿Y sos circunciso? ¿De dónde vas? ¿Vos sos judío, judío? Sí. ¿Hiciste el bar mitzvah? Sí. Claro. Leí la Torah, todo. ¿Y sos circunciso? Sí, consiguiera, pariós. Tenemos que enamorarla de otro hombre. Es evidente que ha idealizado a su marido y lo ve como la única fuente de placer y felicidad. Y la distancia y frialdad de Sarazola hacen que ella se sienta aún más atraída y enamorada. Sí. Tenemos que encontrar un tercer hombre para desprender de Sarazola. No es difícil de ver. Chai lai y tat chai. Chai que pen, chen, heng hui, chen, chen fang. ¡Ah, hay que comer! ¡Ah, hay que comer! ¿Es verdad? Bueno, pues, voy a ir. Ah, no. ¿Qué le dijiste? Una babada. ¿Qué le dijiste? Una babada, de verdad. Parece que Velasco es homosexual reprimido. También bajó en formato MP3. ¿Quién fue? ¿Qué cosa? Alguien me pechicó la cola. No me mire, yo te prometo que no fui. ¿Se puede saber quién es el vivo? ¿Qué te pasa? Alguien me pechicó la cola de nuevo. ¿Admite usted haber abusado sexualmente de menores? ¿Qué? Dicho de otra manera, ser un pederasta. Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. ¡Ey, no! No, eso no, eso sí que no, eh. Lampone, si me escuchás, levantá el brazo derecho. El derecho, Lampone. Lampone, ¿tenemos contacto con algún zoológico de animales sueltos? Tenemos. ¿Podemos conseguir un tigre? Podemos. Lampone, ¿te pedí un tigre? Está bien, pero costaba 800 dólares por hora. Y el contador dijo que estábamos excedidos. Y si nos queremos tanto, ¿por qué tenemos que dejar de trabajar juntos?